¿Tuviste algún momento como que cuando son chivolos y les dan mucho dinero, a veces cometen errores financieros? Ajá. ¿Tuviste algún gasto que dices, pucha, me arrepiento de haber comprado esto? Mira, yo he sido una persona que siempre me ha gustado como estar, si estoy bien yo, están bien los míos. Entonces, se podría decir que, pues, al inicio, aparte de los gastos de mi universidad y todo eso, pues, obviamente, si podía ayudar a mi mamá, si podía, pues, comprarle algo a mis hermanos, qué sé yo. O sea, yo siempre era bien suelta en ese caso. De lo que yo me haya, este, me lo haya tirado encima yo, pues, lo normal de como chica, ¿no? Ropa, ese tipo de cosas. Por ahí, una operación. Pero se puede decir. Claro, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo nunca en mi vida había pensado que tenía que operarme hasta que estuve en un grupo de cumbia. Es como que hay una, un inconsciente en la cumbia que tienes que operarte. Es como casi, no es una obligación, pero es una cosa que, ya, ¿y tú qué te vas a operar? O sea, ¿qué te vas a hacer? Y tú como que, ¿pero qué tengo? Estoy bien. Entonces, ya, se podría decir que, no me arrepiento, pero tal vez la Gaby de esta edad no lo hubiera hecho, porque a veces es una monería, una tontera. ¿Qué te hubieras? Aquí, aquí, aquí. Ok. Oye, ¿también lo he escuchado? Sí. O sea, ese imaginario, o sea... Ajá, sí, es como muy común, al menos en la cumbia. En la salsa no tanto, no sé, pero en la cumbia sí, en los grupos femeninos, todo, es como que todas pechugonas, todas, sí, ¿no? Y yo ahora, tampoco es que estaba mal, pero a veces es así, ¿no? ¿Cómo se le dice? Ay, ¿cómo se dice cuando...? Un estándar, tipo un estándar de cómo deben lucir las mujeres. No, y tú misma, tú misma, este, ya te empiezas a querer más, o sea... Ah, ya, le agarras el vicio. Le agarras así, entonces, sí, sí, es un poco fregado eso, pero, bueno, me agarró mi chibola. 18, o sea, 18 años, o sea, ahora yo lo reflexiono, por eso te digo, y digo, no, o sea, no se lo recomendaría a alguien, porque luego me arrepentí. Y en algún punto de mi vida, seguramente me voy a extraer y... Ah, ¿se puede? Que sí lo he pensado, sí, sí, sí lo he pensado. Encima tuve un poco de dificultades post-operatorias, entonces, al final yo misma me hice daño, ¿sabes? Entonces, sí, eso es algo que si alguien me escucha, pues piénsenlo mil veces, de verdad, no se dejen llevar. A veces es como que los comentarios... Yo caí por casualidad, fui a acompañar a una amiga que ella se iba a operar. Y de pronto el doctor me empezó a ver y me decía, oye, pero tú estás linda, pero tal vez te falta esto. Entonces te empieza en tu cabeza a entrar como ideas que, ah, sí, no, tal vez me veo mejor así. Y fregada. Qué locura. Y después de la primera operación hiciste otro y ahí paraste. Sí, sí también. No, no, Gaby. Pero eso fue hace poco, ya grande y consciente. De eso sí no te arrepientes. No, 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 ya grande y consciente, normal.